Se considera un perro depredador ya que ataca todo lo que respira, el pate del terrier es un pequeño perro de trabajo venerado a nivel mundial por su disposición para trabajar en cualquier terreno y momento, se utiliza para la caza de zorros y ratas, el paterda el ingresa a su madriguera y los aniquila, en Inglaterra su país de origen es la principal arma contra la invasión de plagas. En Norteamérica es utilizado para caza de animales más grandes como nutrias y jabalíes, le dice que se agarra del cerdo salvaje como un pendiente, prefiere morir que soltarlo, su tamaño oscila entre los 34 y 38 centímetros y pesa de 8 a 10 kilogramos, no es un perro para dueños sin experiencia, su instinto de presa es bastante alto y puede atacar a otros animales miembros del hogar, su energía es inagotable necesitando ejercicio a diario, si no cumplen con sus requerimientos el pate del terrier puede desarrollar conductas agresivas, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.